Saludos amiguitos, hoy me levanté temprano porque quería mostrarles a mi amiguito el pollito lucerito que nació con tres alitas, tiene una a la derecha, tiene una en el lado izquierdo y tiene una que le nació aquí encima y yo lo quiero mucho y se llama lucerito y a lucerito como a todos los animalitos hay que alimentarlos y por eso le tenemos aquí su comidita, aquí tiene purina, aquí tiene purina, también le gusta el pan y también es bueno alimentarlo con mucha agua porque tiene que estar hidratado así que tenemos aquí al pollito lucerito adiós amiguitos adiós